¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no importa! ¡Hola! Mi equipo está hecho por juvencitos Hombre, míralo Encima con Danilo, que pervertido ¿Se supone que tiene 16, 17? Esa güena es una que no baila ¿Quieres que te baile? ¿Y por qué baila? Bueno, ¿y por qué baila? Ya, pero mira Porque es una bailarina Ah, pero yo bailo mejor Evidentemente ¡Bailo el caño! Todos mis ataques Son artísticos, mira Y se para más las piernas que todo Y bailo Ya está Mira, mira esta güey arma Mira ahí, mira ahí Y cachete esta, el caño Imagínate lo que el caño otra Espérate, que tengo que arreglar El loco Laps que... Me están tapando a Charlie Ay, bueno Valky, pues nada No, Valky... Pásela bien, hermosa Que te vaya bien Y llévate esta No, ya No Murió Ya, vamos a matar güeya Y la güeya Vaya cómoda Charlie Me siento amado por el hecho de que todavía No me hayan expulsado del disco Eso es amor Y no lo que dicen por ahí Hermano... ¿Por qué deberíamos? Hermano, este... Este canal se llama la güeya A ver... A ver... Eso no lo había visto yo Lo metí en la güeya Ay, es verdad Que tengo vía libre A ver... ¿Qué necesitas? Porque si necesitas esporas... Es en el bosque Mira, tengo que matar... Tengo que matar a ese jefe 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 Ese... No era la máquina... No, la máquina de eterno No, no La máquina de saprismática rara La... La escala Porque claramente esa escala no existe El algoritmo ese raro Ehh... Calmado, déjame... Me encanta cuando se buggea así el juego Si Si Nilo ¿Qué haces comiendo suelo? ¿Qué haces comiendo suelo? ¿Qué haces comiendo suelo? Se buggea, güey ¿Estás comiendo suelo? Está buena... ¿Cómo se llama esto? ¿El silicato está bueno o qué? No sé, a mí me dijeron que de chiquito comía tierra Ni tanto porque de chiquito me estaba muriendo Así que quise Ya mira, me hace mucha gracia porque A ver, tenemos doble hidro ya Amigo, yo también lo necesito ¿Para quién es el que lo necesitaba yo? Para Candace Eh, cabe poco Tengo que robarte las crisálidas Que son unas piedras buleadas que están en una cueva Que me dijo el Charlie Y hay que matar de los hueones que te dan las ventas Tenemos doble hidro y crío Así que Alguien más ha pensado Eso es algo nuevo Debería serlo más seguido No Pensar Joder A ver, escúchame un segundo, coño Bienvenido, culiao ¿Alguien ha pensado que el desierto de Sumeru Eh, está hecho De toda la arena que suelta más de uno Lo de los arenosos ¿Ya no se usa ese término? Un poco viejo, ¿no? Eh, no sé qué decirte Un arenoso ¿Por allí se dice también eso? No sé qué es un arenoso Por eso te pregunto Eh A ver, si yo lo entendí bien Cuando me enseñaron a mí ese término Son los quejica Que no tienen nada mejor que hacer Que Que soltar Vif Ya mira Te puedo explicar de dónde viene el término La La Había una wea que se te decía antiguamente Y disculpen lo que voy a decir Pero eran mujeres ¿Cachai? Y cuando andaban Cuando se enojaban por algo Les preguntaban si tenían arena en la bajita Por una ¿En serio viene de ahí? Sí, pues bueno Es una referencia a ¿Cómo se llama esta wea? Te digo al tiro Sopar Sopar sería esa wea Vale Entonces ¿Cómo se llama? La wea de la arena Empezaron a wear desde Desde eso Y luego se cambió Y se hizo universal ¿No? Claro O sea, para todos Que si Si tení ¿No se verá? Porque a los hombres también le decían lo mismo ¿Cuál de tu arena en la bajita? Es como si Es que eso tiene que ser muy molesto Exacto ¿Cachai? A eso A eso A eso A la wea Ah, ¿sabes cómo le decimos aquí a eso? Estar escocido Dale Acá es como cuando te meten una izquierda rasta Sí, sí, sí Lo mismo es Estar escocido Yo lo utilizo Cuando alguien está Quejoso O está diciendo tonterías Quejándose de cosas Que realmente no merecen la pena quejarse Porque son tonterías Le digo ¿Qué pasa? ¿Estás escocido? ¡Sí! Qué pena ¿Sabes? Toda la condescendencia del mundo Para la... Para ese roce le decimos que está... ¿Cómo se dice? Asado Que tiene el rabito asado Porque te has quemado de tanto roce, ¿no? Sí, tienes el rabito asado El rabito asado Entonces es por eso Ese es ese término Pues mire, yo no sabía de dónde venía lo de la arena Yo sabía que se decía mucho lo de arenosos Arena con gente Que se estaba quejando por todo No sé Pero tiene todo el sentido del mundo Sí, sí Vamos a matar a este otro jefe En lo que... Espera No hay que matar un jefe Tenemos que ir Puta, el Charlie sabe Charlie, ¿dónde está la... Las piedras, güey? Charlie sabe... El cosito, el cosito No lo tengo Yo no tengo Dignidad Chucha Creo que desde el cago de stream no tengo eso Hasta me habías pillado leyendo algo y no lo había pillado Para ser bueno jugando voy a regresar mi cima porque... No sé si va a ir bien Hermano, dejé de jugar hace... Hace como un año, dos años, no me acuerdo Y volví a jugar hace... Hace una semana Si no es el medio adolescente que parece un faraón Es un popucho Que de hecho está ahora mismo está en el banner El que está en el banner ahora con Deja, ese No sé, cacho, es un Razor en esteroide Sí, efectivamente Efectivamente, un Razor en esteroide Mira que me he sentido tentado a tirarle Pero no me salió para nada ahora No, porque tengo Naida con prioridad Y si sale Zong Lee antes que Naida, pues Zong Lee O sea O sea, a mí me dijeron tira A lo mejor te sirve para Nascon Agida Ya tengo a la raíz de... A lo mejor no Sirve segurísimo Tú tiras la ulti de Naida y tiras la ulti de Zino Y te lias a pegar con Zino Y... Y comienzo a caer trompada con todo el que se mete aquí Ahí estamos A ver, a ver si podemos ir Porque no sé si lo tenga desbloqueado el lugar Qué cocha Lo desbloqueado Sí Si no lo tiene desbloqueado irá al que lo tenga desbloqueado Ahorita No me puedo meter al que lo tiene desbloqueado Viejo jugo lento No me puedo meter al buen día de batería de Charly Hay tío, si es que... Ya podían permitir que cambiar de servidor sin reiniciar la partida Sí Qué rabia Mira que en Overwatch lo permiten bastante bien Ya podían hacerlo aquí también, macho Hay que seguir a Charly, ¿o no? Sí, a mi líder ¿Charly el 3P? Charly Natas Yo Sí, soy el... El que está más lejos Dale El 3P tiene las alas de espina, dragón Y recuerdo lo que había que sufrir para eso Güeyan Me comí el juego en esa época, güey Aparte que las quería pa' Eula Cuando me salió Eula Dije, güeyan Necesito la ala Maravíala Y lo que no es el juego, eh Te lo de... Mira, ahí te... Te lo dejo ahí Ah Que maravilla Ese es literalmente el motivo por el que me gusta Eula Estamos de nuevo con esas Como que sí voy a meter ese clip O poner panjares de los hijos Me llevo a la cachetada Bueno, te voy a morir Sigo así, güey Sigo volando Andá No, eso no te van a caer Chollitas Sí, pero si luego haces el ataque hacia abajo, ya nada ¡Ataque hacia abajo! ¡Ataque hacia abajo! Puse las chollitas, te retengo un poco de... Ah, mira, es verdad Es verdad que tenías eso Ah, a ver, es verdad Yo las alas esas se las tengo puestas a Yelan Que también le quedan de vicio No saqué a Yelan, estoy triste Eh... Las sacarás, no te preocupes Fue mi primer amor No sé quién es Yelan, pero no es Diluc Y me puse los cachos como un Diluc Yelan es la... Es la mamucha... Eh... Que tiene el pelazón Es Chinkyu Sexy, ya está Chinkyu Sexy Eh... Sí Es curioso Lo mismo, o sea Porque Chinkyu... Ah, dale Mira, dame... Déjame hacer esta weá Y te ayudamos con el... ¿Ustedes cachan cómo se buildea Sino? Eh... No... No se buildeaba para... Si no me equivoco Maestría elemental Eh... Recarga no lo sé Bono de daño electro a tope Esa es Yelan Esa es Yelan Hola Charly Charly, vete a mi mundo, por favor Esa es la que cuando hace la ulti Enseña a todos los sobacos Okan, vete Por favor Gracias ¿Ves? Chinkyu Sexy Ya está Gracias Te lo agradezco Ah, Chinkyu, el... El cabrón chico este Eh... El azuliento El azuliento El que le gusta el Entai Y digo... Jejejeje Que le gustan los libros Mira, mira... Los libros Mira 2K, baja por aquí Eh... Sospechosamente pagados Adiós Piii Yo no sé de dónde salió La cosa esa de que le gustan Al medio, ¿no? Al medio, ¿no? Esto juzgues, ¿eh? Sí, al medio, no Al medio, no Al medio, no Al medio, no Espera, no hay que matar Ah, aquí está Hay cristales arenosos Ah, sacas que caigo Mmm, arenosos Pero... ¿Cristales o cristalidas? Pedazo de hierro La coño, puedo coger uno Por error No, eh... Las cristalidas Le salen a los dos, ¿eh? O sea, a todos los que estén Le salen Por separado No, no salen por separado No Acá hay más ¿No? No Ah, no, eso era el hierro, creo Sí ¿Y lo que sueltan los bichos? Si matáis a un bicho Ah, eso sí Los bichos sí Es por separado 2k, tú sabes que... A que vos tienes que ir Si tienes a Yelan, ¿no? Para buildearla No No, no la salqué No la tengo No me importa ahorita Estoy triste de nuevo Porque no tengo a Yelan Eh, sí Es que te lo digo Es una puntada Buildearla Subirla de nivel Porque tienes que irte a la... A la serpiente de... Del abismo ese de... Joder, ¿cómo se llamaba? De las propiedades De las propiedades de Liyue Esperando ¿Quieres que te baile? La serpiente primigenia Que se le llama ¿Te cuento una historia más triste? Yo tengo a Yelan Ya, a ver No lo puedo votar Porque no es mi Discord Así que... Pero, güey Pero, güey No La chucha Ah, no, que tengo mon... No 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 Pero, hermano, no Te pongáis Bueno, si tenéis a Shinobu Shinobu tiene que ir también a ese Ah, ¿dónde? Espera, ¿era Shinobu? Sí, en la Wookie ¿Puqui? Sí, la que tiene que ir a la serpiente primigenia también Bueno, me acordé Vieron... No sigas la tirando, Avento Eh... Esta wea de... Yo tengo... Puta la wea del viejo Ya no la voy a leer Disculpame, viejo Pero no voy a leerlo Porque si no, el E2K se va a ir Yo tengo ella, tengo ella No me puedo ir de mi propio mundo Los puedo votar a ustedes Hola, si puedo caos Vieron esta wea de... Este anime de... Las mil y una noche Eh... Magi El laberinto No sé qué mierda Eso, serpiente de las ruinas Sí Ya no Mira, la weona que está usando el E2K Se parece a la... A esta mina que pegaba las patadas Justo en el capítulo donde se pone a bailar Espera, ¿de qué serie? Que no me he enterado La Morjiana El laberinto de no sé qué mierda Wea, por eso me sonó El laberinto de la magia Ah, The Laberinto of Magic Sí Sí, The Laberinto of Magic Y después tenía el Kingdom of Magic Eh, lo siento chicos Yo no he visto esa serie todavía Ni yo Miren Bueno, el personaje que se refiere a bater Es Morjiana Sí, Morjiana, gracias wea La pateadora Exacto Hay una parte donde se puede bailar La vista en la SeaWorld Corazón, Corazón, me he ido Cuidado A ver ¿Quién necesita los prospectos? A ver Este sí, la necesita Ah, sí, sí que es Shinobu Heito y Elan Quien lo necesitan ¿Y sabéis qué es lo peor de eso? Que yo tengo los tres Y aún me faltan dos por buildear Para... Con esa serpiente de los huevos Pero si no es tan difícil la serpiente Es muy molesta Pero difícil no No, difícil no Es Kamsina Me da asco de solo verla Oye, si vende las cositas Me avisan, wean Porque... No, la verdad es que Más molesta que la serpiente Es el bicho ese que va a cuatro patas de Sumeru No me acuerdo cómo se llama El pájaro ese raro Coño, hay un boss de Sumeru Que es como una especie de pájaro No, cuatro patas Ah, dos patas No, más cuatro patas Sí, nada, que me he equivocado Ya está Es una especie de kiwi raro Lo bueno es que el hielo no destruye No destruye las partículas Las aporas Yo con la... ¿Cómo se llama? Con la Regisbid Electro Súper fácil Porque tengo... Tengo a Yanfei ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Listo! ¡Hola, chico! ¡Ay, no! ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡Pero que hace que canje! La pregunta es ¿Por qué creen eso? Así que es por el Mame Entonces, Gatora Ya que te voy Ya tú sabes Aquí no se levanta igual A la hora que tú quieres A lo mejor en lo que... Es la mejor que he gastado en los puntos A ver ¿Tienes cara? No, no tengo cara de... ¿De qué tienes cara? O sea, si me pones maquillaje Y me arreglas el pelo bonito Puedo ser muy femenino Charly sabe por qué ¿Por qué ya lo has probado? Recuerda que en la época esta Donde había el bote este que... ¿De dos champs? ¿De dos champs? Sí Sí Ya, yo lo sé Ah, o sea que de ahí vino el dos champs No, el dos champs... Bueno, sí, más o menos en esa época no tenía nombre Interesante Dígame Voy a aparecer en el programa drag queen que tenía... Ya voy Uy, estás ahí tú en el minecraft Deme un momentico, ya vengo Ok Ya regresé Qué grande el... Nío, weón ¿Cachaste, Ariel, que ahora Manny tiene su propio canjeable... ¿En este canal, weón? ¿Ah, sí? Tiene... No tiene uno, sino que tiene dos canjeables ¿Dos canjeables que son sobre él? Exacto A ver Pimienta negra recién molinada Ah, el de pimienta negra es uno, ¿no? Sí Y el qué chulada del otro Ah, vale, los dos más nuevos Uh, ahora me acordé... Eh... Manny, esta weá... No sé si... Si atenta contra tu privacidad Pero el audio Lo... Cuando lo grabamos Yo tenía mis teléfonos Y la Nati lo grabó con su teléfono Entonces, no me acuerdo No sé en qué bola Le mostró el audio a unas colegas en la pega ¿Cachoy? Y reconocieron Oh, weón, es como el loco de la capital Es la weá que les gustaba la voz y todo Así que ahora tení... Hay fans de tu voz en la pega de la Nati Creo que está... Pimienta negra recién molinada Qué chula A la vez Sí, weón Sí, weón Pimienta negra recién molinada ¡No te lo recogen esto! Ah, chucha Ya, pero no me reen Oh, qué ganas tenía de poner esa voz otra vez, tío Ah, no puede ser Qué chula Qué chula Qué chula Sigo avanzando, ¿no? Vente, que me estoy poniendo mis daños Los que no tengo Sí Que no tienes daños Podemos avanzar nosotros Matar weá Y mientras estamos matando Tú nos vais pillando, pudo Yo agarro weá No, es que sí pego El porcento es que Solo con dos personajes Y con un combo muy específico Pero por eso tranquilo, weón Así que, ocupo que alguien se ponga otro hidro Y que no sea Charlie ¿Puedo ser yo? Estoy en tu nombre El... Quería un cuarto, weón Tenemos... Tenemos un cuarto Ya Que hay espacio Hay huecos para todos en el mundo, le dos K Excepto para Yelani ¿Por qué? Hay, saque un clip de esto, por favor Dos K Yo te comprendo A mí me pasa lo mismo, pero con Mona Bueno Ah, te voy a contar una historia triste, weón Por mientras que estamos en eso Nunca me salió Dilo Y todos saben que yo Era el único personaje que quería En las misiones Me hicieron jugar Esta weá del... Mira el conchito Maricón de perro Maricón de perro Maricón de perro Sácatelo, sácatelo Sácatelo, sácatelo Bienvenido Gracias por estar acá Bienvenido a la familia Estamos jugando bien chico Ahora con collab de gente De la comunidad Mira los perros culiados, weón ¡Hostia! Y bueno, la weá es que... ¡Esta cosa me quito a mí yelac! La weá es que fue tan... ¡Hole! ¿Qué? Me puse a jugar esta weá De las cartas Y en las cartas La primera que te tiran ahí Como héroe ¿Quién es? Eh, Diluc Así que ahora tengo un vaso Con Diluc Porque es la única forma En que puedo jugarlo, weón Mira la weá, triste ¡Uy, qué triste! ¡Qué triste, weón! Ya No sé cómo hacerlo Yo me pongo triste Cada vez que tengo que ir A cobrarle la alquilera, mona Sí Y nunca la encuentro Porque no sé dónde anda Hermano, todos sabemos cómo Cómo es que mona Paga el alquiler No me hagas pensar en ello, eh Yo pienso que mona es pura No, weón Todos sabemos cómo paga la weá Ya, ya, ya volví Hola Estás agradeciendo dos follows Me dueles, Batero Y tiene cara de ¡No lo soy! Y no tengo Me dueles porque Lo peor es que he visto vídeos de esos De a poco soy Estoy siguiendo a las 3 streamers Ahorita nos estamos Emporzando mucho Porque queremos seguir Sacar esto adelante Luego yo Lo hice la ciencia ¿Cuál ciencia? El método científico Lo probó Batero Así me va a tener la Loli Totalmente de acuerdo El... Como siempre también tenemos al Benny Si quiere... Si nos falta uno Pero no tengo... No tengo ni al Estea Ni al Benny agregado, weón No sé cómo chucha Yo al Benny se lo tengo agregado Gracias Que yo estoy en Europa Y no puedo enseñar mi... Mi equipamiento Ahí se dice Y si ¿Mi qué? ¿Tu dilu? Ay que genial Pero con Charly ahora se prende Lo peor es que es el último que me tocó Si, estuve probando que... Usar el... Yo quería enseñar... Más o menos a Mijelan No podemos porque hashtag Latham Exacto Dale... Amigo Tendrían que agregar el E2K, ¿o no? Ya lo tengo agregado al... Al Benny Y si es al otro para que me pase el... Bueno ya... Ya... Ya os enseñaré cuando esté yo en directo Os damos el RATIC para esto Una pregunta Una Ya me la hiciste Exacto Que me hagas otra te ganeo Ok, no Oh, conchetumare Eh... Eh... Nos caja, nos caja, ¿me? ¿Me? ¿Me escucho? No, 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 no Oye, para allá ¿A qué pecho? Verás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hay en frente? Ajá Agárralo Porque brilla ¡Charlie es mejor de la triompa, ¿verdad? No, no, no Es humilde Es un agujero Es el poder del amor Es un hueco, claro Charly, sácame de aquí Espera, ya caló ¿Cómo que te brilla la espada? ¿Eso no es lo que hace Noel? No, no, no El humilde, o sea, aquí siempre humilde shot Esta hueá Te da... Cuando la tenís cargada Te da un bono de ataque Es olor curó Ando medio ocupadito Está bien, Walen, muchas gracias Mmm... ¿Esos cosas de la espada? Así que pegáis más con la... Es un aura que le queda a cualquier espada La lápida del lobo se ve fea con esa aura Sí, la lápida del lobo quedaría mejor un poquito un aura más roja o... ¿Dónde está? ¿Dónde está, Don Geo? Si, ming... Aló Chucha, ¿había que bajar por acá? ¿Qué pedo? ¿Qué ganas tengo yo de tener un micro como el suyo, de verdad, eh? Ahí, ahí, ahí... A este guan se le escucha hasta... Hasta... Hasta acá saboreo el pimienta negra recién molido Mira, ahora tengo el aura, ¿viste? O sea, la voy a cargar Así me gusta Man, cómo me gustan estas colaps Meni, ¿tú decías que había un micro de Shure que no necesitaba interfaz? Sí, ming, que es el... M7... ¿De C? Algo así M7... Búscalo, búscalo, así como Shure USB Ah, SM7B Y M7B ¡Andale ese! Vamos a belear, perdié, Dicito Maldita, Dicito Maldita ¿Qué es la calidad? Es bueno, pero creo que... ¿Qué mierda? ¡Está volviendo, pero el precio! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! con xlr a vale que tiene las dos interfaces pero es usb a usb c si la una interfaz es usb c es bellísimo si quieres otro micrófono que tenga una buena calidad es el que siempre se me olvida ese pinche ay me gusta lo puedes comprar con el este del el este de euros más bueno se acuerdan de un par de en perú en el dolor eh si que pasó a todas las juegas que podía te acabo de explotar todo quiero volver al pasado y dañarle los huevos a mi padre para no vernos ah ya es el el hyper x el quad cast ese también es bueno mucho mucha gente lo usa pero es bueno puedo saber porque es uno que es rojito podemos preguntar el por qué querer hacerla hacer el proceso de que tu padre no sea estéril estéril no sea estéril no sea fértil eh es que una seguidora quiero regresar y pegarle a evitar en los cocos para ello no nacer ah uff pues para eso primero tiene que desbloquear el viaje en el tiempo porque y que están hablando de repente y luego está el otro problema de que crearás una realidad alternativa tú seguirás existiendo pero existirá una nueva realidad en la que tú nunca exististe así que no vas a conseguir no haber nacido ah claramente pero vaya a poder ver una realidad en donde todo el mundo es más feliz porque bueno técnicamente esa realidad ya existe por la teoría de las múltiples realidades así que no has cambiado nada pero aquí miraba a taraca ah se me ha crecido todo acá acá quién es batero acá estoy brincando no coges grisalias arenosas estoy brincando acá son flores del desierto oye en todo caso ¿no podría explicarlo weón? qué qué cosa qué chucha es una grisalia es una grisalia en realidad estas serían como las rosas del desierto que sí existen y es de cuando se filtra el agua y luego si la arena tiene así como unos minerales como yeso cosas de esas se van a y se hacen bolitas bolitas como con muchas capas que parecen rosas por eso se llaman rosas bueno acá se les conoce como rosas del desierto pero tienen otro nombre que no me acuerdo ya tenen venido ¿dónde está? Batero acá esas son las cristalitas de arena acá hay cuatro tropuera acá estoy brincando soy la única pelirroja con traje de bailarina saltando no sabía que existieron búsquela como rosas del desierto en el google y ahí lo vas a ver uy estoy mirando una cosa porque me ha parecido ver que que Batero tenía un poco de pérdida de build rate nada más que las de nosotros las rosas del desierto son redonditas son más esféricas pero sabes que pasar la universidad no es mala no es malo Chihuahua igual rosas del desierto pero estudiar para un futuro está bien hay unas rosas del desierto que sí que son rosas de verdad no no las que digo si son son piedritas hechas de huevizas por crisalidad de arena voy a seguir buscando tu hueva no me lo puedo creer me sale directamente lo del Genshin ¿dónde está? ¿dónde es al frente en esto? ya me perdí el Charlie me guió el otro día Juan Charlie ¿dónde está ahí? arriba acá para acá ahora vale yo esto ya lo había visto en España también hay puedes encontrar rosas del desierto no sé no en persona no lo había visto eso lo he visto siempre en fotos fotos ¿en fotos? ¿fotos? pero en España puedes encontrarlos no sé en qué área pero sé qué hay esto puede pasar también con la escarcha no sé si lo sabíais pero la escarcha y el hielo puede provocar esta reacción también pero en lugar donde no sé del tema pero si la nieve o el hielo se se acentúa en una parte yo esto lo he visto en en helados demasiado congelados en helados o helados de agua sí en helados en helados yo claramente en el ciclo de congelador ya hirvió un de mí de veras cuando su ciclo de congelador se interrumpió Ariel es igual que yo es nuestro síntoma de ser gorditos ¿verdad Ariel? ¿qué vas a ser gordito? ¿yo eres gordito? muchas cosas le identificamos de con comida sí sí, sí, sí pero esto me pasa a mí con el congelador antiguo que tenía el de ahora no le pasa las que se les cortaba mucho el ciclo de frío y es como que hacía una cosa rara es que él era lo mejor goteado y decía que es de la vida parecía a mí que me sonaba esto bueno sí yo soy un ex gordito ¿vale? un ex gordito ¿qué es tan gordito? 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 eh Pacero tú lo puedes vivir más fácilmente que yo ¿eh? bueno tú no me conocí en persona no, no, no yo no lo digo por ti como persona yo lo digo porque tú tienes yo solo sé que es un muñeco muy guapo de cartón tú tienes una actividad que puedes hacer muy fácilmente que es muy útil para perder peso viva el cardio viva el cardio el cardio de pero no el cardio cualquiera no, no el de ¿cómo se llamaba este? el actor de Superman de ahora Henry Cavill Henry Cavill el Henry Cavill el cardio de Cavill venga va a ver que quien haya visto la entrevista con Cavill en el programa de Jimmy Fallon lo sabrá bueno con permiso ya vengo demasiada risa me está aflojando la vejiga mientras sale la vejiga y no le mastique todo bien pues que sepa batero que tú lo tienes más fácil que yo yo pensé que salí con algo así de yo vivo en Latinoamérica ya todos tienen hambre pensé que iba a ser alguna weas ah no que va que va ¿dónde vas? ¿dónde vas? no, no, no tan cabrón no soy yo me refería a algo más placentero por favor aunque dejar de comer también al revés tiene un efecto contrario porque al cuerpo no le gusta nada que dejes de comer entonces lo que hace es reservar todo lo que le queda anda no sé ante los 15 años que estoy reservando comida parece no, tú sabes cuál es el problema que comes con demasiado la retención de líquido existe existe y en los hombres también en las mujeres suele ser más por la fluctuación de hormonas pero en los hombres si pasa es por el exceso no, 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 no ¿cómo llegaron hasta allá? de sodio concretamente ahí tiene el agujero que está más en ruedas la salsa de soja los embutidos la pizza todo eso bueno, si la pizza es casera y no le pones sal la pizza se salva que yo he conseguido salvarme con pizza todo lo que tenga sal a ver, la dieta keto funciona igual no, la dieta keto no, yo cuando adelgace adelgace con taquitos de tripita tacos de tripa sí, de tripa insisto, yo cuando la primera vez que adelgace así, brígido estaba viviendo mal en serio bueno, estuve una época que estuve muy mal me fui a vivir a la capital sin hacer referencia al mení y puta no me pagaba sin hacer referencia al mení que cabrón y era entre el alquiler o la comida claro la mañana mi desayuno era un super 8 ¿te acordás la wey que diste? ah, sí un chocolate bueno y mi desayuno eran no sé eh eh pasta con ¿cómo se llama? con alguna con algún carbohidrato o más o arroz con o sea purguesa o salquicha wey así ojito que están diciendo en mi chat con que así suenan los fans de Gage ¿que así suenan los qué? ¿qué? que así se escuchan los fans de Gage que cabrón ¿qué? sí sí ¿qué pasa? somos Sigma Males ¿eh? ¿algún problema? a ver ¿somos Sigma Menz o Ligma Menz? no, no Sigma Males ¿quién tiene va a curar wey? eh Charlie yo pero estoy en Europa Charlie tiene un healer bien bullido adiós hago una retirada estratégica yo pero mi main healer es Chichi ¿seguracita? 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 si, si, también 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 lo que pasa es que yo también creo que me curan lo que pasa es que no es la mía la mía no sirve para nada ¿sabes? está ahí de bulto a ver tengo una Kiki pero está chiquita ¿cuál? 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 ¿pero por qué Chichi? porque así es como la llaman ya ok la Q en los nombres estos los pronuncian como una como una como una lo mismo con Chinkyu no es Chinkyu es Chinchiu Chinchiu no quieran más de esta wea Charlie además que llamar Chichi a la Kiki es muy gracioso vamos a ser realistas ven no sé se nos cayó uno que se nos cayó ven ven es que meni con con la yelan más rápido con la e sí bueno con la habilidad elemental es muy buena para explorar te la recomiendo dos K no gracias no es como que me soné por ahí y tiré y fracasé épicamente escuchaba esa wea we Mucho rato llevábamos sin tocar el tema. Ah, vale. Lo bueno es que ya me llega Doña… Doña Mami. Doña Mami. Hace poco estuvo, así que no lo veo. La Schenge. Ah, la Schenge, es verdad, es verdad. También es que a mí me está doliendo porque yo quiero a Zino, quiero a Schenge, me está doliendo mucho, reservable para Naida. La pregunta es ¿qué saco? Eh… Ser pedófilo cuesta, ¿no? Nooo. Pero no, coche tuja. A ver, que sea lolicó que es una opción, así que… Claro, y no hace daño a nadie del mundo real, así que… Es un jueguito. Y sabiendo que a lo mejor la dobladora de vos, no digo que sea así, es un juego. Es una señora de 30 o 40 años, pues está bien. Incluso podría ser un hombre. También. Ya sabéis cómo son los actores de doblaje japoneses, ¿no? Ahora es cuando tienen que volver a decir… Ah, que así suena un parte que… Ahora sí, ahora es el momento, sí. La puta madre. Pues sí, chavales, no sé si lo sabíais, pero… Los actores de doblaje japoneses tienen la voz tan flexible, que puede ser un tío poniendo la voz de una niña pequeña, o ser una tía poniendo la voz de un hombre. Pues… Yo me enteré hace poco y me quedé… ¡Guau! ¡Qué talento! Creo que ya son todas. Dale. Vamos a matar a los bichos esos raros, entonces. O los güeyes de la… Si, no, 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 no. ¿Qué? Pues es de… Acaba de volver a matar al jefe que necesitaba matar, ¿no? Porque ya era de represión. Ah, sí. Vamos al jefe. ¿Cuál? El leacal de la… La máquina. En la duna de la evasión. Es la… Sí, el trípode. Digo el trípode. El trípode. El tripié. Vamos… Vamos a matar a los cabos, güey. ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Oh… ¿Por qué, Dosca? Hablando de trípodes, me compré yo uno para… Para la cámara, o sea, para el móvil. Yay. Y me tenía que llegar hoy y aún no me ha llegado. Perros de proveos. Viva. Bueno, hablando de trípode, la manza raja que se gana esta huevo. ¿La qué? La manza raja. Que gran trasero. Que tiene esta mujer. ¿Quién? ¿La Nilo? Que le gusta, que le gusta. ¿Cómo se ve? Hola. Hombre, pues no me extraña. ¿Por qué ha habido personajes femeninos todos somos mujeres? Que juego. Que juego. Que juego. Mi pregunta es esa. ¿Por qué todos los personajes femeninos son mujeres? ¿Por qué será? ¿Femeninos? ¿Qué te cuidas? ¿Dónde hay un hombre que cura? Ah, es que sí, espérate. Está Benet. Eh... Exactamente. Está Benet. No tengo Benet. No tengo Benet. A poquita, a poquita. Es uno de los mejores. Es uno de los mejores. Más o menos que necesito daño. Es uno de los mejores, de hecho. No, claro, pero... No, claro, pero... Utiliza Electro. Alguien tiene Electro. Mini. Yo... Cosí, pero no te... No le ponen esa madre. Había una que iba con Raiden. Una. Bueno, tiro el ulti y queda la pura corra. Ahora... Ahora... Ahora somos G2chan. Batera. Charlin. Batera. Batera, weas. Y no se me ocurre. ¿Qué más parado Geo? Ya. Ya. Y... Y Miss Geo. Ya está. Miss Geo. What the fuck? Miss Geo, ¿quiere? ¿Cómo sería el... Si es Geo Dude? ¿Cómo sería mujer? Eh... Geo Girl... 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 Nooo... Yeah... Geo Girl... Oye, si alguno conocéis a alguno del equipo... Sí... A Gabi... Hola, ¿qué tal? Pues si... Pues si lo conocéis, organizadlo... Oye, no tengo ni idea... Hola, ¿qué tal? No me peguéis, por favor... Eh... Eh... A ver... Eh... Tenéis que saliros de partida... Vale... A ver... Vamos a tener una partida, venga... Vale... Vale... Que sus invito y esas cosas... Selena por ahí... La pomadita... Esperamos... A mí me han dicho que tenemos una GM en el equipo... Que no puede salvar el culo... A ver... A ver... Bueno... Pero la GM necesita ayuda... ¿Sabes? Selecciono a tu héroe... Ya me entran pánico... Y empiezo a dar vueltas... Oye, que yo... ¡Es el mercado! ¡Poneros una Symetra! ¡Y vamos para el héroe! ¿Cuál es el mercado? Venga, va... ¿Lo llevas tú? Guay... Eh... Si, si... Si tú quieres llevarlo... Vale... O sea... Voy mejor con Symetra yo... Dale, dale, dale... Yo voy con Reaper... Porque vamos a mantenernos en punto... Y se pone a jugar el torneo con Kiriko... Si es que te vas... Coño... Porque... Kiriko, Lucio es meta... Fuera... Kiriko, Lucio es meta... No, no, no... Es meta con Reihard... Es meta con Reihard... Está bien... Bueno... Lo único... Lo único es que tienes que tener cuidado tú... Con Reihard... Y no... No ser muy agresiva... Porque si no... No va a... No va a afiliarte... ¡Estamos en un torneo! ¡Aquí hay que apretar! ¡Aaah! Si eres una Moira me la pongo, eh... No tengo problema... No, no, no... Ya sabéis que voy a morir el primero... Lo sabéis, ¿no? Pero no pasa nada, no pasa nada... Mientras pongas el TP... Eso... Tú dame... Dame brillo y algo que te lo ponga en la ventanica... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! A ver... ¡Corran! 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 ¡Detrás de mí amigos! ¡Ay, bueno! ¡Oh si! Te la has comido a la primera... ¡Mi escudo resiste! ¡Ay no soy yo el primero! ¡Barrera va a estar! ¡Me quedo sin barrera, eh! ¡Barrera brota! ¡Barrera brota! ¡Barrera brota! ¡A la Junker! ¡A la Junker! ¡A la Junker! Sí, sí, sí... Yanker está a cero, eh... Seguid, 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 seguid Ok, 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 ok Vale, 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 shhh Eh, Kiriko spawneando, voy a recogerte Eh, no, estoy con el TP, eh Entramos con TP arriba Va, 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 va Eh, ellos siguen con la misma compo, no se han cambiado Quietejitos en el, dentro del punto Vale, aquí Gaby no nos puede tirar Si, no creo que hay, eh Hay una Tracer por ahí Tengo a Tracer en el culo Tengo a Tracer y a la Kiriko en el culo Ah, Tracer a uno, gol Guaaa No No, no, me han dicho el lipo Murimos Sí, probamos Dios La Tracer ¡Puedo con mucho más que eso! ¡El de yo son de Smoort, uno es mas que otro que hay! Es tranquilo Y si... Y es un torneo cariño Si sabemos a lo que nos enfrentamos Escudo activado Ya tengo el escudo. Podemos entrar directamente con TP más escudo. Me han empujado. No paro de pillar, es increíble. Llego al punto y me muero. Me desmayo. Y lo toco. Entramos otra vez, intentamos. Y no llegamos ni a hacer. No. La Tracer está haciendo lo que quiera con nosotros. La Tracer y la Shujun, tío. Y la todos. Es que esta Shaker está de tanque. Si es que no están trolleando. Shaker de tanque. Están jugando con sus main y todo, joder. Este hay que cambiar un poquito. Vamos a dar un poquito. Ya tengo la última y cuando queréis la lanzo por la espalda. La que me ha caído. Y esta te lo tengo muy bien. Barrera frontal activada. A volar. Iniciando Madrid de defensa. La Tracer ha usado la última conmigo. Primera. Nos han pasado por encima, pero de qué manera. No, no pasaría. Yo juraría que era una apisonadora, pero nada más. Yo creo que no hemos calentado Me duelen todos los huesos Ahora ya Va, otra simetra, venga Venga, va Vamos a probar Creo que me voy a pillar una moída mejor Me con luz es lo que tengo más Supervivencia Pero los demás no, cerdo No, el lucido está viejo Vamo, vamo, llévalate Directo al punto, eh Vale, aquí se ha matado Encima nos está Tenemos un infiltrado para estar no parar Es que yo no sé por dónde venía Uno, uno, Junker Queen a uno Hola Junker Queen a uno, tío La triste está por detrás No puedo Esto hay que cambiarlo Me voy a poner Un poco distinto Me voy a poner Juhu Para que dejen de molestar ¡Adiós! ¡Fuera! Estoy yendo por detrás Estoy buceado por Gaby ¡No! ¡Pero! ¡Empanao! Ay, si sabéis que tienen Lucio ¿Por qué fuisteis me? La batalla me espera Porque el único que ha tirado es a nuestro Lucio No, tiro dos Ya lleva dos Vamos por derecha ¡A los miles! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamón! ¡Yo te hecha ahí! ¿Estáis ya? No, el Sol 10 no llega ¡Hombre! ¡Vamos, por favor! ¡Ahora moro yo! ¡Dejen de esperar ahí a los tontos! ¡Si es que, si es que! Esperamos todos y nos reagrupamos El problema es que yo no podía pasar Porque el Sol 10 tenía el tiro cargado Que al final me lo dio No, por lo menos nos están dejando salir ¡Detrás de mí, amigos! ¡Mucho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasai! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Creo que ya está, ¿no? ¡No! ¿Quién lo diría? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y con este ya estaría? ¿No me loco? ¡Pues si son como mínimo dos mapas! ¿Es al mejor de tres o al mejor de cinco? Al mejor de tres, no... Dos mapas y dos partidos, porque hay losers. O sea, hay que pasar por eso otra vez. Si es que yo nací para esto, colega. Se ha llevado la partida. Hostia. En el que están echando en gorila, pero nuevo partidazo. Viajando a la Habana. Preparaos para atacar. No, esto no es esto. Selecciona a tu héroe. A ver. Objetivo, pasar la curva. Vamos poquito a poco. Objetivo, pasar la primera esquina. Poquito a poco. Cornidino. Salvar el mundo, me apunto. Mirad que equipazo tenemos. Somos imparables. Ya, ya, ya. Muy optimista. Suena mejor si la digo yo. Somos imparables, pedazo de equipo. Diva, cállate la boca. Si vais, ¿qué es lo que os vio a una Mercy? Yo creo que Lucio Mercy. Mira que viene. Están aquí. Hola. Si está lo mismo, la crucemos. Ya, también es verdad. El trabajo no consiste en manteneros con vida. Pero quedaos conmigo y puede que sobreviváis. ¿Con tracer vas a querer ir Mercy? Con esa tracer, pregunto. ¿Y qué me pongo? Una, una. Una. Con una tracer. Al menos que tengas un poco de supervivencia. Pervivencia. Están todos aquí. Nos vemos en la meta. No acabaré con ellos. Iniciando más linds de descanso. Que, 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 que ya estoy. Es que no me voy a dejar de entrar. Aaaaah. Cámbiate a Razor y vamos a pushear. O sea, es que si no les podemos ganar habilidad, mejor les ganamos a ser putos tanques todos. Así que, podemos llevar una fortaleza. Pero no salga sin el equipo. Adiós. Adiós. Bueno. Nada más a pasar por la puerta. Ok. Espera, cuando estemos todos, salimos todos. Pongo wall y nos comemos. A ver, aquí nos comemos. Tenemos que decidirlo. Junker. Si. Veo. Junker, Junker, Junker. No, no estás capaz. Junker, 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 Junker. Nada, con esto... Están aquí cebándose. Hay que, hay que darles un poco de cera. Es que se están cebando aquí con nosotros. Un poquito chulitos, ¿no, esta gente? Junker. Porque puede. La batalla me esbrará. No sé. Va por la derecha. Vale. Vale. Escudo activado. Hola. Es que, es que no, no. Hola. Tienen superioridad numérica. Guat. Y ahora que? Vamos por izquierdas, vamos a intentar pillar un poco de espacio que sea por izquierdas. Da igual. Me lo como. Pero al menos por izquierda podemos hacer más espacio. ¡No aguanta la puta! ¡Volved pa dentro! Están gastando todo. Vale. Bo, pero no digas esas cosas, coño. Es que no nos dejen ni salir, tío. Da igual, da igual. Al final. ¡Vamos! ¡No tienes Lucio! ¡No tienes Lucio! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Uy! ¿Os habéis zampado, Gaby? ¡Venga, va! ¡Están sin healers ahora mismo! ¡Va, va, va! ¡Protégete! ¡Ahí está! ¡Poseamos! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Hemos pasado la primera esquina! ¡Jajajaja! ¡A la segunda! ¡A la segunda chicos! ¡Vamoooos! ¡No! ¡No tiene nada, ¿no? ¡Arriba! ¡A la tracer! ¡Vale! ¡Ulteo en 3! ¡A la Cora! ¡A la Cora! ¡A la Cora! ¡No! ¡No! ¡Echo ya guau! ¡Qué carajo! ¡Muerte del equipo! ¡No hemos llegado de la primera esquina! ¡Se mueve chicos! ¡Jejeje! Podemos ganar todavía, ¿eh? ¡Nunca me cansaré de esto! ¡Voy! ¡Wua! Voy a morir, pero... ¡Vole! ¡Y voole! ¡Sí, me jajone! ¡No! ¡Hay que hacer lo mismo que han hecho ellos! ¡Jejeje! ¡Puntuación! ¡Cero! ¡A cero! ¡Cambiando objetivo! ¡Preparad vuestras defensas! ¡Seleccionad! Yo entiendo que queráis acabar con esto rápido, pero no sé... Un poquito de compasión por lo bronce y esas cosas... Y si llevamos una goaz, aunque nos echen... No, de hecho no te dejas cogerlo, así que... No puedes... Que veras... En la unidad... Se vaya la fuerza... Soporto mis cargas... Lo mejor que puedo... Voy, voy... Deberíamos dar un concierto juntos... ¿Qué instrumento tocas? ¡Yo canto! ¡No! 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 Dios, qué desagradable... ¡Qué desagradable! ¡Cállate, ya! ¡Es la desagradable! ¡Cállate, ya! Díselo, Dete, díselo. Laaaaaaaaaaaaaaa. Tengo que bajar el volumen del juego. No podéis esconderos. Cinco, cuatro, tres, dos, y a ver. Voy a venir por la derecha o por la izquierda. Izquierda. Llegaré, llegaré, no llegaré. No es más que las cuatro. Tengo una trecha por ahí y no llegó. No es una de ahí. No es una de ahí. Ya está, chicos. Muy bien, jejeje. Fue muy silencio. Tengo una dura destacada. ¡Poneos en marcha, Toquetes! ¡Joder mio, cómo me ha dado ahí! Pues ya está, no? Por ahora sí. Pues es al mejor de tres, ¿no? Sí. Pues algo. Díselo, nos vamos. Wow, increíble Al sábado no llegamos Pero hoy también es el loser cute Pues se mira Voy a mirar Hay que reportarlo A las 7 Y como se pone esto Ahora vengo Reportar Por los que toques ¿Y si hago así? Venga la para Pero esto es santuario Ah bueno no Si es santuario Es que he estado viendo la base mecha detrás Y mi mente ha confundido santuario con base mecha ¿Cuál es esta? Ah vale ya el del bongo No se que quiero ahora en esta vida A ver si este tanque es menos suicida Voy a intentar pegarme a él No no, píllate, píllate, píllate Un Reinhard y un Link No deja, deja que soy una muy buena Auris, eso sí El Reinhard le tengo un poco oxidado Lo jugué mucho hace años pero ahora le tengo oxidadito No, píllate, píllate ¿Lo sientes el poder? Yo empecé el juego con main diva Jajaja Allá te voy Veo el enemigo 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 Me voy a cambiar Repongo oh yo se está cambiando Ana muerta Vino capturado Vamos Aguja hilada No, no se ha cambiado Vale bien Me quedo con Ripper Gracias Volvo Veo el enemigo Venga a la izquierda Por ahí el mono Si Sanzo también, la Ana está ahí arriba Se acaba de llevar una lanza Nos están rotando, nos están rotando Ana, una, una, una Ana muerta, Ana muerta Nice, nice, nice Muerto Ok, 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 no pasa nada Gengi half Vamos a por él Muerto Podemos copernos al Hanzo Bien, bien, se han cambiado rama atrás No, 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 no Nos lo comemos Pusho, pusho contigo Pusho contigo Ok, es ok Vamos, vamos pa atrás, vamos pa atrás Tengo casi ulti, tengo casi ulti Hanzo aquí Bueno, he forzado la ulti Estoy con Hanzo, me lo como Alguien, 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 alguien Alguien, alguien, alguien Alguien, alguien Ana, me está matando Hola Hola, hola, qué buena Ya te lo he dicho, soy buena Orisa Vale, vale, vale Ramatra Ramatra Hola, ya está afuera Ya está Gengi está a uno, Gengi está a uno Coración, coración, Gengi Ah, ya está Estoy aquí para... Las tardes Como he dicho, soy buena Orisa Nice, nice, nice Está muerto solo una vez, eh Fueron de aquí Oye, que si ganamos... Bueno, creo que lo podía Orisa Yo a las 10 tengo que dejarlo, eh No me loo Son las 8, que no 20 Es que si ganamos, si ganamos seguimos la otra Que cae, la novia Vea, vea, voy a trolear, trolear para que perdamos Nooo Yo estoy contento, hemos ganado una ronda Ya está Piensa, piensa los 400 euros Ecualizador, en modo destrucción absoluta Salía bien eso, ¿sabes? Joder 5 4 3 2 1 Ronda 2 Capturad el objetivo Justo a tu lado Te estoy potenciando 3, 2... Por aquí, por aquí, por derecha ¿Quién está por ahí, la molla? Ah Están jugando Reihard Ok, bloqueo He tirado el Reihard, he tirado el Reihard Sigue, 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 sigue Tengo que... Joder, el Reihard ¿Me quedo en el punto? El Reihard estar solito ¿Cómo me hará? El Reihard Tenemos punto, tenemos punto Tenemos punto, tenemos punto Sí, 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 sí Y ni se habían dado cuenta Sí, 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 sí Seguid, 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 seguid Seguid, seguid, seguid Seguid Tirado el punto, 6, 4 Yo voy por debajo, desde el puente, llego Muy buena Llego Buenísimo Buenísimo No hay por aquí, vale Tengo rueda, eh Muy da uno, muy da uno ¿Quién está? ¿Dónde está? Le he perdido Voy para arriba, voy para arriba, Genji muerto Espera, 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 espera Va solo, va solo, va solo Sí, 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 sí Pero tengo, tengo cooldowns No te preocupes Ahí voy Estamos Cuando estén varios avisadme Cuando estén varios Están todos ahora Aquí, conmigo Buenísima Eh Ahí voy Estamos ahí Dale, dale, dale Ya está, ya está Muy buena, muy buena Eh, aún tenemos la de Junkraft Buah, con esa ulti Y con la de Lucio ya Avisadme cuando estén en la puerta Ok Me columpio un poco Venga Buenísimo Ah, bien, 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 bien La voy a mi culo La tengo yo castillera Ok, voy a muerto Me puedes lanzar, me puedes lanzar El Genji Si lanzo al Genji, lo lanzo, ¿vale? Sí, 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 sí Estoy llegando por arriba Por detrás nuestro Genji, para arriba No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no Encargados de ello Vamos a ir por abajo Voy, estoy contigo Mierda ¿Dónde está? Tracer, Lucio yendo a por arriba Si me mantienes un segundito Vamos, vamos, vamos Yo estoy ahí Bien chicos, chicos No, 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 no pasa nada, lanzamos varias ultis y ya está Estamos a 99 Lucio no puede tener, Moira sí, Tracer sí Y lo único, el Reihard puede tener Shatter Voy a intentar castear la mía y baitar el Shatter Bueno, que venga el Shatter a por mí Ok, ok, ok Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Paso Lucio a uno Buena Buena Tracer está, ¿no? Está, ¿no? Sí, que te pasa No, ¿no? ¡Señora, déjeme! Tu destino se cree ¡Hala! La tengo, la tengo ¡La tengo! ¡La tiro! ¡La tiro! ¡Joder! ¡Me sacasco! ¡Joder! Están viniendo todos ¡Que mueren! ¡Vienen de uno, uno, vienen de uno, uno! ¡Vienen de uno, uno, uno! ¡Si hubiera estado en tu bando! ¿Dónde están? Y... ¡No! ¡No, que ya! ¡Echa no entra! ¡Uy! ¡Bra! ¡Buena, buena, jabalía! ¡Buena! ¡1-0! ¡What, chaval! Vale Ya os lo he dicho Es que Morisa no se me da nada mal Con un poquito de healer metido en el pool ¡Bien, bien, chico! ¡Madre mía, coño! ¡Que hemos ganado! ¡Hemos ganado! No me lo creo ni yo El primer mapa que gano en un torneo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Ay! ¡Muy bueno, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡El capi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tienen que coger! ¡Tienen que elegir ellos! ¡Ah, no! ¡En verdad! ¡Si! ¡Tengo otro mapa aún! ¡Que me estoy... ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha adelantado todo! ¡Eh! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Oh, la ruta! Pues me gusta ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Este mapa para Guido! ¡Ah! ¡Pero ya no jugamos! ¡Chicos! ¡Ya no jugamos! ¡Si pasamos, jugamos mañana! ¡Uy! ¡Este para Guido! ¡Uy! ¡Este mapa! ¡Uy! ¿También me vale Rialto? ¿Lo decían ellos? ¡Que alguien se ponga conchurra! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Venga! Rialto, ¿con qué empezamos? ¿Empezamos atacando? ¡Loco! ¡Esperando! ¡Venga! Pues nada, la Orisa no aquí otra vez, ¿no? ¡Sí, sí, no! ¡Yo voy a ir con Orisa! ¡Vamos! ¡Yo voy a ir con Orisa! ¡Yo voy a ir con Orisa! ¡No! ¡De hecho! ¡Ratita no! ¡Eh, no! ¡Lo voy a trolear! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí, se puede! 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 ¡No la he seleccionado! ¡Ah, sí! ¡No la he seleccionado! ¡No! ¡Ay, que pues no me ha asustado! ¡A ver qué va a hacer! ¡No, no, no! ¡Ese que la había seleccionado, sin más! ¡De la partida anterior, jugaron snipers! ¡No! ¡No! ¡Nintern! 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 ¡Qué ganas! ¡No! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Y lo vas a notar en la garganta! ¡Es la imagen que quiero ver! ¡En la garganta la vas a notar! ¡No! Pero primero voy a aguchar un poquito con mi Y yo no lo voy a sentir en la garganta Mira, 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 madre mía, que culo que tiene Tómalo Dios Que de verdad, que ganas de meter la cabeza ahí Que siga el aumento de daño Genji otra vez No te veo, ¿eh? Genji Y dormida Ana muerta, Ana muerta Han perdido el main heal Gracias Vale, no tengo cooldowns, pero ahora La tengo aquí Una mandala a la piscina con la favorita Bien, Tony Soy un muerta ¿Tiremos pa'lante? No, no, esperamos Espera, espera Ya te voy Deja que te pido Vamos Ya tengo un posicionamiento aéreo en marcha Incrementando tus capacidades Orisa no tiene Fortify Orisa, 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 puede morir Orisa no lo ve Vale Primero los hiles, primero los hiles Tengo alguien detrás Que buena madre mía Dale, dale, dale La carga, se da la carga, eh Con la muevo a uno, con la muevo a uno, vale Un poquito de heal, porfa Ay, no puedo No mía más, no mía más No mía no puedo Vale, vale, vale Aguante la carga No pasa nada Piraos, 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 piraos Sigue con Pharah, sigue con Pharah ahí Sientes el poder Gracias por este enemigo Tiene inmersión ahora, eh Ay, ayuda, ayuda Está llegando Entramos, vamos Entramos, vamos Entro con ulti en cuanto la cargue Eh No Ay, ahí no se estaba aquí va Vale, pero bien Va, va, va Lo tenéis, lo tenéis ganado Les puseo, les puseo, les puseo Ahí está, está solita La ayuda tiene muchas formas Por aquí Me ha robado el gris ¿Dónde está? Jovelina, Jovelina, Jovelina Vale Si le he metido Esta viene con ulti No salgo, no salgo, vale Un poquito de heal Estoy encima, lo que pueda A ver si muerta Me cargo a la orisa Vale, vale, payload Peló, 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 peló No, tres metros Venga, venga, podéis, podéis, podéis Sí, sí, sí Venga ¿Virá el tanque? ¿Se puede? Es el Lucio, Lucio, Lucio Venga, dale Ahí está Buenísima Nice Bueno, un punto ¿Dónde está esa orisa Que la he oído ¿Qué puede tener? ¿Queda para lanzar el Bop? No, el Bop no lo voy a lanzar El Bip Con la orisa No, intento, esperas para la cámara No, no, no Guardatelo, guardatelo Tengo ulti otra vez Ya, 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 ya lo sé, lo he visto Lo he visto, lo he visto Mercy, uno Vamos, vamos, vamos Puse un poquito Fuera, fuera, fuera Venga Venga, detrás Quien es la... No, me da igual Quien es esto La bola de la La bola de la Sí, eso, lo he visto Lo he visto ¿Qué? ¿What? ¿Les pillo a todos? Dale, dale, dale Ahí está Risa 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 Revive, no pasa nada Peiló Tenemos, tenemos punto Tenemos punto Puse al, puse al, puse al, puse al Todos puse al Yo me quedo en la Peiló Yo me quedo en la Peiló Puse al 2, puse al 2 Ahí está Ok, tenemos que ganar Este terreno Buenísima, vamos ¿Cómo he hecho? Estábamos jugando Puse a la primera Que no era yo Tenemos Bob y tenemos Lucio No tiene nana El Bob al fondo Y esto está ganado Yo cuando queráis Si veis algo, me lo decís RIPPER aquí, derecho Ojito RIPPER, 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 RIPPER Derecho RIPPER, RIPPER, RIPPER RIPPER en punto Detrás vuestro Buenísimo RIPPER fuera Juro No, me muero Ostras, me han dado los 3 No lo lanzo, ¿no? Está bien La brisa, ojito, que viene con ulti, y si no la lanzas, tenemos que gastarles las ultis a ellos, nosotros no usamos. Yo no pienso gastar nada, uno ha muerto. Pues yo también. Que ellos usen los suyos y nos los comemos. ¡MATATAS! ¿Es el Reaper? Vale, vale, vale. No, 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 tenemos... Mira, voy a mover el payload. ¡No! Buenísima. ¿Estáis? Vale, mierda. Nada, nada, están gastando, están gastando, guay. Vale, vale, vale. Ah, pero hemos perdido la Mercy. No, pero es que... si no, no juro. Ya, pero ahí el pushy estaba para... para no ganarlo. O sea, solo quedamos dos. Vale, para. Vamos a mover la carga, ok. Venga. Tengo ya la mía. ¿Tienes res? No, 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 no. Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. DainutritFlyce te ha dejado ciega. Ahora no, Dain. ¿Qué pasa? Los DPS han... Han tenido un pequeño... Los DPS han tenido un pequeño traspi. Es que el Reaper ha comido el terreno aquí arriba. Sí, 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 sí. Hay que sacarle de ahí arriba, eh. ¡Oh, Dios! Ahí está tocado. No, pero necesito... Joder. Reaper sigue ahí arriba, Reaper sigue ahí arriba. Ya, ya, ya. Por eso estoy echando para atrás. Eh... Vale, vale, vale. Bien, he utilizado eso. No, te veo, no te veo. Ya, ya, ya. No entro, no entro. No puedo entrar. Uff. Han tirado el Gibson, eh. Eh... La primera vez que muero no está mal. Joder. No, no, no. Hay que regrupar. La primera vez que me matan. Menzana incorruptible. Vamos a ganarle el High Grand. Vamos a ir por derecha. Vamos a ganarle ese puente. Incrementando tus capacidades. No me digáis, Peach. Vale. Estoy aquí para ayudar. Espérate, 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 me cambio. Ay, mierda. Espérate, me cambio. No dejaré un mundo destrozado. Espérate, espérate. No te veo. Vale, ya está afuera. No te veo. Joder. Ay, mierda. No, sigue el Reaper aquí arriba. Sí, sí, pero le saco de aquí. Ya están, están conmigo. Vale. ¿Qué tal? Un poco jodido. Ya vuelvo a tener cooldowns. Useo. No mueren. No mueren. No mueren. Reaper muerto. No tienen Kiriko. No tienen Kiriko. Se ha muerto. Casi muerto. No puedo. No puedo. Sí, 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 sí. Estoy con... Orisa 1, Orisa 1. Orisa 1. Golpeadle, golpead. Buenísimo. Acabo de gastarlo. El Luzi está aquí. Con la Kiriko. Heal, 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 heal. Me voy a llevar el beat a mi casa. Me voy a llevar el beat a mi casa. Mierda, lo iba a tirar justo por eso. Bien, venga ahí. Bueno, por lo menos hemos llegado hasta ahí. Joder. 82 metros. Muy bestia. Ah, está bien, está bien. Bueno, bueno, eh. Casi al final. Ni tan mal. Que vean cómo se hace. Pulse hasta el infinito. Ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Puntuación. Venga, un full hold ahora. Dos. A cero. Cambiando objetivo. Preparad vuestras defensas. Ahora que Leo se hace ahí una quíntuble de corrupción. En el puente ya está. Sí, claro. Sí, claro. Oye, he muerto. En el río. He muerto. He muerto dos veces. Dos veces y tengo 20 asistencias. De nada. Yo también. Por cuatro. Unce eliminaciones. Es que no me estás hablando. Estás tan concentrada. Es que si no, no di un tiro. Ya, ya. Ya lo sé. Descuidad. Os seguiré de cerca. Es que se me ha bugueado eso. Música a tope. Y a darle leña al mono. Se me había bugueado. Me esperáis. Hola. No. Espera, que voy. Que voy. Juntos puedo curaros. No os desperdiguéis. Donde eran hematorrales detrás, ¿no? De la carga. Sí. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Hay que hacer el emoto de tumbarse. Venga, va. Tienes que esperarte. Tienes que esperarte hasta el uno, ¿eh? Ya, ya, ya. Espera, espera. A ver. Estoy... Ahí. Estoy perfecta. Como tenga los gráficos en bajo, verás. Se se choca. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Dale, dale. Llegan los atacantes. Se me ve el pie. Da igual, da igual, da igual. Tú tranquila. Yo te creo. Te has visto. Te has visto. Te has visto la Messi. Te has visto la Messi. Te has visto la Messi. Esa mosca cojonea, no me jodas. Vamos a echar para atrás hasta que venga. Necesito kill, 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 kill. ¿Necesitas ayuda? Ve a un enemigo. Me la quité de encima la puta mosca. Oh dios. Casi de a uno. Heal por heal. No, no estaba a uno. Ah, fuck. Me cargo a la Orisa. Ok, Orisa. Macri. Heal, heal, heal. ¿Estás ya? Vale, no. No, 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 no. No, 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 no. Landores, landores a la Orisa, cuidado. El enemigo ha vivido. Por dios. Detrás, 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 gente. Aquí. A uno, a uno. Vamos a una. A juntaros, a juntaros, a juntaros. No puedo más. Oh, me he cargó la esta. Venga, va. A uno. En fin. Mersi, uno. Marcia, uno. Por dios. Ciudad, izquierda. A izquierda. Buenísima. Vale, chicos. Ahora hunger. Orisa está aquí. Tengo vid. Nos la comemos, nos la comemos. Sigue un lado. Por favor. Tengo � kami. Va mejor ahí ese volumen de. Vale. Eh... Luke. Casi izquierda Vienen por izquierda Ahora Isa viene con ulti segurisimo Mierda la he tirado mal Ah que buen boom Madre de dios Buenisimo chicos Veo mas bueno te acabas de marcar Chavaaaal Que se marca esto Fua chavaaaal Mierda Te veia a media de vida Y que no te podia curar Ah no Echa para atras a la esquina Curo No escondes por delante de la carga Porque no Sigue luchando Cuidado por aqui ojo eh Mira lo sabia Ah que bueno Demasiado rápido tio Un minuto chicos Por Isa Perfecta Kiriko A nada Me acabo de hacer una triple Genji que duvate Cuidado que ahora vendra con Nada Ojo Que venia con Vox Vienen con Reina ahora Ojo Vale pues mira No te dejare desfallecer 77 para Blade Hecho para atras Vale Si Han gastado Suzu Han gastado Suzu Si 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 Quedan 30 segundos Ojo 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 Entre todos Entre todos Disney Ah De nada El Genji El Genji El celdo Y Ya habéis perdido Uy que mierda de blink Un fluctuando ¡Ojo se trae! ¡Aaa! Juego a hacer la esquina que tiene el Kitsune ahí dentro Buah! A uno el Rein Ya la han curado Puto healer Ah no que soy uno El Reinhard no se muere, porque tiene una merce en el culo La Tracer detrás, chicos Me mata a mi mamá y va a matar a Kornig Si no la curáis ¿Dónde está ahí? Ah, mierda ¿Dónde está la puta la Tracer? Muerta, 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 muerta Aguantad, aguantad, aguantad ¿Qué coño le pasa a ese puto Reinhard? Que tiene perma, heal Que me han matao Venga, venga, que podéis, podéis, eh Con un poquito de... No, 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 Kaleos, Kaleos, Kaleos Vete para allá, vete con ellos Yo voy rápido Mantente allí con ellos Se hace un poquito para atrás mientras llego Pero solo un poquito Ahí la Tracer, da la que fuera aquí Llego, 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 llego Ya estoy Que no llegan al punto, vamos Pero necesito cargar mi ulti, ¿vale? Fuera Bien, bien Pues seamos ¿No tienen Susu? Ah, esto ya tiene Joder Ya está, chicos ¡Qué cantidad de daño! La Virgen Hola Oye Pues un partido más De ganas Antonio es compañero Antonio, que Antonio Es que Antonio Que Antonio Me ha pedido entrar, ¿no? Dile que... Yo no conozco a ninguna Antonio ¿Entonces jugamos mañana? Sí Si creo que sí ¡Vamoo! ¡Let's go! ¿Jugamos mañana? A las 2 de la tarde A las 2 de la tarde No sé yo si estaré Uri tendrá que sustituirme Probablemente Creo Creo Espera, espera, espera ¿Quién tendrá que sustituir? ¿Onirion? Sí Uri probablemente Por tanque Y Uri DPS Que se le he visto jugar Uri es muy buen DPS Es muy buen DPS Entonces ahora ¿Nos quedamos en el... En el bracket de perdedores? Sí Hay que ganarlo Hay que ganarlo A ver cómo A ver cómo esto ¿Nos toca con...? Voy a hacer yo ya Que ya he hecho Crevillente Gaming ¿Quiénes son estos? Crevillente Gaming Hola Sí Estaba anotando la catraseña Pero vos te lo olvidé Oja que ande Charly Charly, ¿cómo es eso? La puta madre Tengo nueve cofres Pero no tengo ninguna llave Perfecto Tengo la hueita del prime Que no había abierto Completamente balanceado ¿Cómo estás? ¿Por qué me salió esta skin? ¿Cuál es que me salió? ¿Por qué me salió esta skin? For second jace Ya por ese fragmento Es la... Permanente Ah... Sara A Charly A Charly sí que le gustó La música del intro Y la pose de otro también Me la descargué Y la estoy escuchando hoy todo el día La dejé en bucle A ver... A ver... A ver... Ya, te haces una cortada Nada tiene conexión entre sí Ya, mira, te haces una cortada para quitarte el sueño y te echas naranja para limpiártela Ya está Conexión Y yo que pensé que la conexión era utilizar las tijeras para hacer una rajada de la naranja y poder pelarla bien Y la vitamina C se quita el sueño, también puede ser La vitamina C se quita el sueño Un poco No sé Yo solo sé que tengo una naranja y me la quiero comer Un poco, también la toquilla de la fruta A ver... A ver, Charly siendo broma de doble sentido Felicidad Que hoy me hablas de libertad, libertad No puede ser, weón ¿Qué es eso? ¿Cómo se jugaba esto? ¿Cómo se jugaba? No sé ¡La puta madre! ¡Otra vez! Felicidad Chali, yo tuve que jugar con Rek'Sai La parte de basa, sí que sí Me hubiera Charly Jugar a Dream ¡Oh, mira! ¡Ah, a Cali! ¿Otro? Esa es fácil Suena pegarla, que tirar el charquito ¿Tiene alguno que me puede hacer? No Hace cualquier tiempo que no juego con Lizard, weón Mmm, Jin Dreivik No sé Jin No sé Me dio esa cosa ¡Morgana! Ya jugué, ya jugué, Jin ¿Dónde está el arsénico amor? Ayer quería matarte al beso Ahora sí tengo WhatsApp abierto ¡Oh! ¡Oh! Bueno, en fin Oye, ¿por qué? Ya no salimos bien bonitos aquí Una acá La otra acá Salimos todo ¡No salimos todo! Apelotonado, weón ¿Cómo no juega? Perdon, no tenemos No, weón No, weón No hay que ver que no hay poca No tenemos No tenemos No hay de AD, weón No No La puta madre Ya, bueno Espera, ¿de quién me acabo con esto? Este item es bueno Ya, no me hago carry entonces Puta, es que no vine con runas de carry, weón Me vi con el Concierme, con este weón El 1, 2, 3, 4, weón Y dije Ah, te bomba de carry Rico No, Charly ¿Dónde te sentás? Empezamos bien Ni siquiera leí Empezamos bien por 2 Vamos a ver los 5 filos Lanza, ok Vale Tengo mucha fe Bueno, porque va a tener un carry Vale Hermano, no viene ni con runas de Oh, no A ver A ver Espera, ya fue Ve a Charly Akali está demasiado rota Así que te tengo fe Campeón desbalanceado Como mi lavador Tienes que hacer que tengo que hacer con esto Tienes que hacer que tengo que hacer con esto Sabes Tienes la E La pegas a alguien Y si la pegas Puedes volver a tirarte Tienes la Q Usa la bomba de humo Para recargar energía Y tienes fe ¿Y tener fe? ¿Y tener fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Tenemos un gato Ay, el gato es mi mejor amigo Bien Gato, súbete El loco de los gatos Gato, súbete Va a trabar el gato Nooo No lo puedo creerlo Porque me dejan de carry Es un malísimo de carry Tú escogiste la H Yo quería jugar super Yo quería jugar super Allí su fuerte Tiradora de R Espera me spamming Sí, bueno Es porque Me río haciendo eso ¿Por qué? ¿Sí? Que tienen dos carries Una Lulu Tres carries Me voy Se murió A menos que vaya Vale, la Yumi no está jugando como debería ser Yumi No, no sabe jugarla Yumi No, no puedo Yumi es estar a FK 2.0 ahorita Yeah Yeah, cosecha Baby, ¿cómo se llama? Baby, no sé qué Cosa se llama la Yumi Baby Wonder Trapate 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 Súbete Trapate No sé Soba el gato Mátor No sé El muerto No Así Yo me lo trepo No, vas a llevarla en vez de la ERP No, no cago No, todo puede ser menos esto, causa Joder, mi mamá está escuchando la música de Shakira No, no va a ser Ya no quiero No, creo que está escuchando la de la con Karol G, weón No, esa no, esa sí La que está ganando batido, sí No puede ser La de Karol G es para atraper el piso Para atraper el piso Y sí Bueno, cagábamos, nadie tiene más nada Ay Me estoy recordando, no he comprado una en la tienda No Eso explica mucho Se me olvidó lo principal Comprar Este random, ¿quién es? Porque me envió a Sancturro en el pase bus Ya era la guay, ya era Ah, te maté Morí Ah, Charlie, todo repega más cuando menos vida tenga el objetivo Vale Y tiene dos lanzamientos La verdad que le quitaron a Kali lo Lo de poder elegir a dónde te tiras Sino que ahora es pointa click nomás Tengo la pequeña sensación de que vamos a morir todos en poco Bueno, eso es vivir en Latinoamérica, Boki Eh, eh Ahí me lipo Yo creí que estaba eructando Pensé que se estaba muriendo ¿Qué hace el gato? ¿Por qué no se trepa? ¿Por qué no se trepa? Voy a matar a la gasche, weón No te creo, el fin la curó Siiii Mi tristeza le dio tanto asco y se murió ¿Por qué Tristana, Tristana, Morgana Player? ¿Qué fue ese flash, weón? ¿El flash estratégico? Ay, 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 ay Me morí Charlie culeado, weón Sabes que no se jugaba Tranquilo, tranquilo Te cuenta todo loco, weón Te cuenta todo loco Te cuenta todo loco Vamos, la Yumi mató algo Pero no se trepa, Yumi, sujete Por favor, alguien tráiganme un agüita o una coquita Se me están subiendo los nervios Te ponen nerviosos Tengo una naranja Venga, cagato, culia No, no, weón Venga, cagato, Julián No, me busé jugador de LOL Hola, weón Me sube la presión, weón No puedo Autotack equivocado Estuvo equivocado, le pego un min Te muere Adiós, chula Adiós, chula Ya está Ya está Tu, tu, ru, tu Tu, tu, ru, tu Tu, tu, ru, tu Hasta acá, hasta acá se huele la concentración No, 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 no En cualquier momento voy a hacer puras weas y... Todos sientan mi sufrimiento No, no, no ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no por eso me tira cuando tengo una figurita de hielo, porque explota ya hace daños ay no, yo corro de esa weona porque me mete mucho daño todavía ¿Qué es eso de Tristana con Galeforce? Oye, tengo miedo porque la Saiya está haciendo cosas yendo 9-0 Imagínate que no muere y compre Ya no hay Valky Ya no hay Valky Adiós Valky Buen, la Yumi no está curando, yo pensé que la Yumi andaba curando por ahí No está haciendo nada Yumi ya no cura ¿Ya lo cura? No, ahora pone escudos Ni esa weona se va Ahora, o sea No, weón, no ¡Ama tengo un gato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy alérgico! ¡Mamá, tengo un gato, weón! ¡Soy alérgico! ¡Se muere, pico! ¡No! Voy acá, Charly, de buen abrazo Ahora la R da resistencia a su física y mágica La R da regeneración de maná Y... ¡Majita, te me ponía en el gato antes, weón! Y... Y ahora la... Y ahora lo que te cura es la pasiva Pero no, no te cura ella como tal Tú te curas pegando tus ataques Te cura 4 de vida O... Un 2% ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡No te carabas! ¡No te carabas! ¡No te carabas! ¡No! ¡No te carabas! Tengo miedo, tengo miedo a más ¿No puedo? No, no puedo Me dolió Joder Está fuerte Imagínate que te brinquen encima Con ese... Con esa trayectoria y ese ángulo como hace Tristana Y que... Y que justo se encaje Que se interrumpe primero Jajaja Eh... Frenillo Frenillo se rompe primero Jajaja ¿Qué juegas? No, el gato se bajó Yo me morí, pero no weón Me siento poderoso ahora weón Siento que puedo conquistar el mundo ahora weón Siento que puedo conquistar el mundo ahora weón Lo que mejora su... Lo que mejora... Lo que mejora... Las habilidades de Yuumi en ese campeón Ya... Ven, súbete ¡Súbete! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Montame! ¡Montame! ¿What? ¿Qué? ¡Adiós, matero! ¿Qué? 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 No quería que se le trepara No quería que se le trepara A ver... ¿Qué? Ya voy a... Me voy a controlar Debo contenerme Debo contenerme ¡No mata! ¡Vamos, Charlie! Ahí tienes una doble Con la R lo matas ¡No, Charlie! No sé cómo justiza esto No sé cómo justiza esto Solo... Apunta y dispara Dijo... Cuando nos estaban enseñando a usar el baño Apunta y dispara ¿Ehm... ¿O qué? Las figuretas de hielo ¡Esto es tu culpa, Zaya! Bueno, ya está Auxilio... A más... A más me pusieron contra la pared Eh, eh, eh Ya está ¿Por qué no estamos muertos? Porque somos pro Ok, no Porque la... Porque la Yumi ahora está Haciendo más... Haciendo nada Más de lo que está haciendo En un principio Va a tener ahora Se cura con autoataques Está bien Estoy... Poderoso ahora Solo le falta la cadencia letal Solo faltan ruedas de verdad, wey Igual así también se están jugando las normas Sí Mi Fortune también se lleva con rondas muy parecidas Me he recordado la Mi Fortune antigua De la Season 8 Lo recuerdo la... Season 8, po, wey Pues sí Ahí comencé a jugar yo, po Y es antiguo el, wey Y sí Antigua de la Season 8 Sube este gato Sube este gato Sube este gato Gatorín Gato porque Prefiere morir antes de treparse No, wey Es que es fiel Este gato es fiel, wey Amigo, vi gatas me cambiarían por un pedazo de pollito si pusieron Jajaja No, ven acá Ya está ahí ya Regresate, matalas Bien Charly ¿Veira Charly ahí se lo sacó? Le hizo así en la cara Así no la llevamos Yo las agarro y tú les pegas ¿Por qué? Se me olvida esta wey Portal El portal siempre se me olvida, wey Recuérdeme como que... No, no, no me salió What the fuck No, me tenía que tirar la ulti encima y ya no importa Mátalo, batero Me quería tirar la ulti encima y clique Yo pero tengo que... Tengo que respirar wey Tengo que respirar wey por qué No puedes respirar wey No, pero la... Si pero hay una trifitana, hay una oriana Tro hay que ir quitiando, wey Tristana, yey es pa' gato, que hacee Noten Se suicida With that we fight until the world No No La vida a veces se gana y a veces se pierde No esta wea no esta perdida culiao Y a veces la vida es como league of legends Hola buenas Nunca se gana mira Le pegue Me guian 2 segundos para la ultima No la mato Si guatero si Si guatero si dale 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 No wean Me cago nie wean Se le recogieron los cocos Si wean me puse ahi Peche frio we Siiii Siii Dale que que son 3 segundos de stun Un poquito No Quieto Vamos Es stun que pego Racha que se lleva batero Vamos con ellos Uy Adios Me comete esa pluma de calle wean Te comio la plumita Hey toma comete eso Ah me olvide el puero man Me dijo atrasado Ay ayuda No la No la Esa culema se cagar wean La chaya Si wean la chaya La chaya Vi Que le de la penta y ese Que le de la penta No wean Somos jugadores de loll Nos damos la penta Victoria muerte y si no funciona Lánzalos al abismo Ay quedate Quiero esta wea we Ah porque no la puedo hacer Porque no me puedo hacer el infinitio wea Quien se esta matando por ahi Ah que tienes Ah ya tienes Ginson Ya tienes Ginson No lo tiré al revés la puta madre Si porque es un convertidor de críticos Por ejemplo La garra de la Navaja de Nabumori Convierte tus críticos en reducción de enfriamiento Esa te da No se que cosa por crítico Te da daño No Impacto por crítico Ah me voy Ya perdimos Puta Sorry wean Tiro una mala ulti No 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 Tranquilo No se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ay wean Ya bueno Sobrevivimos un poco mas wean Pero por la Tu puede No no puede No pedo Puedo charlie Uno versus uno sin camisa Una pelea de invalidos Vamos R algo No pero Puedo se nos cae el rancho Nada que necesita rancho Este es un gato Le he venido el rancho Para gastar Tengo miedo Tengo miedo Causa Pobre Charly no sabe lo que estoy haciendo Tiene miedo Y Hija me falta un poquito ya no te le tires no te le es como tomate esto pero cuidado que te vas a morir en dos horas no se lo tomo al fondo no me tiró a mi me vas a elegir entre cinco vasos y uno de los vasos tiene ácido sulfúrico y me voy a morir se toma todo en la boca y le echa todos los vasos de uno no hay que estar no charlie depende se metió al portal épico se metió al portal y se fue lo vi pasar así de largo épico le vamos a dar al charlie es increíble portal magnífica play pero hola león fue algo casi un pacto esquiva disparajabilidad sí de mí los tenemos pero estáis yo esta es la última o no hacemos una oreja lo tanto tiempo las tendres de tres dichos en one los me dicen aún vivo como si me hubiera muerto no me morí solo desapareciste ella subo casi el level 30 me falta poquito mi abuelita me escondí el celular yo le escondí los dientes yo no juego así que ya no come no sé qué dijeron pero confirmo el men y está bueno 40 segundos de bater o no voy a irme en ese momento yo no sé jugar esta hueá el morde nalgas tampoco sé jugar esta hueá charlite cambios me salieron dos veces que me gustan con él jugar con algo fácil y charly igual a otro cinema juega con esto y juega a tirar cosas de lejos jugado no me gusta nada nos gusta la rubia está bien el resto succionador de pico sí igual que es el chupallar topico yo no sabía que cuando 2 más de 4 no es pez yo quería que era 5 por igual no sé qué me pasaba en esa época que yo ponía dos más dos es igual a tres corazón o sea al menor al menor y al 3 a menor 3 a menor 3 ya le ponía un corazón corneta de oro se llamará ayer que la demuestre imagínate fue bendecido por la gran corneta la gran corneta y no cualquiera la de oro tiene el toque de midas pero con el pico menos mal como con la harina de la lluvia dorada la manerita que tenemos de despertar las conversaciones igual a ver una cosa llega la otra yo solo hago juegos de palabras muy malo pues se llega la gol de hinchabur imagínate de que estaban jugando una hueá que son galletas y una galleta con leche y me abstuve no dije dije galleta de leche con leche imagínate creada de leche imagínate con el vapor blanco con el vapor blanco ah no puede ser mira que es mi vapor favorito pero que se no pero ya ahora llegamos a la pokefilia no le tocó charly empezó charly el culpable charly a quien tocó no me diga eso tomate esa mira el f hoy que manera de gastar maná que hace esto que hice tu cuna gasta maná pero te da velocidad de ataque tu es una bombita que si le pegas tres veces revienta antes y tu dobles un salto el salto se reinicia con cada kill que hagas o si revientas la bombita los primeros tres segundos entendiste no no perfecto yo tampoco he morido maravillate con esto a ver nada necesario no ya se marca hermano mira charly ya te trajo alguien no no charly papel no hoy hace tiempo que no con este hueón ya perdí la práctica no la bomba te digo tuve doble tuve doble es un salto no tuve la bombita la bomba yo pulsando la w porque pensé que era la bomba weón no pero mira yo lo estoy cachando mirando charly pero mira los dibujitos charly pero mira los dibujitos charly todos los dibujos pensé que era charly los dibujitos charly ya osea los dibujitos te dicen cosas ay tu combo básico tu combo básico es E W y pega los otros no 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 me morí no tengo ni como de arma y la legends no ayuda al fx es para nada hola buen fx uu 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 osea porque tengas un martillote no significa que tengas derecho a aplastarlo antes que yo andooo aqui jugandolo el con los cabros tiro de advertencia ya tenia el ulti ese maricon weón nooo pero ya ya hago ayuda no tener fe tirar al brasil y ya correr ya los teams todo lo van leen miras a weón es viable hacer esto nooo bueno si que no entendí que paso me lo mataste maravilla tengo que esto yo recuerdo que tenía antes yo jugaba con un amigo al que le daba asco ver las metamorfosis del casi suel no ah ok adios no me estoy igual adios la puta madre weón le hemos hablado mejor con kaisa yo sin saber yo sin saber no o solo con el cucaracho ah si es que tf tiene visión sobre ti es solamente con el cucaracho que rabia weón que rabia weón iba a matar a la H y la culia tenia parece que señor cucarachón no se ha estado portando bien tengo algo? no no tengo nada bueno amigo no toma la torre no tengo daño no toma pa ti pa ti mi cola jaja y la falle ya pero vayan a la coche tu madre weón el equipo juliado que tiene weón me parece muy divertida la combinación de panteon swing eso es lo que pasa cuando te salen buenos personajes fuye 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 te asustaron causa no me toco en sana no no aléjate de mi pervertido pero que va para arriba weón no puede ser el tp va el tp va a vivir no te creo weón carajo 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 ah charlie va bien de runa que como porque le falta velocidad de ataque a charlie charlie va bien de runa mira se te la transporta tras nuestro charlie ayudame chaaa que bruh tío no 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 weón no weón estamos malísimo ? 'es commentaires i nos conviene como que tienen no feels das Here the pessoas en el colmo que media asustado con la Punta del Cuervo Jajajajak ¿Qué? ¿Qué? Eso son nomás ¿Qué mierda dijiste? Me espanto con la punta del cuervo O sea, si de noche wean durmiendo se aparece la punta del cuervo y yo creo que Yo salgo de miedo Me ha caigado de miedo No, pero cualquiera de si estáis mal A cualquiera le vas a orir Ay no Un espartano Oh no, oh no Corre, corre 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 No tiene AR No se tiró Pero ahorita si Allá es Charlie ¿Para ti o? No, caí Me llegó la me siguió la flecha igual A ver Muere Bobo Auxilio Pipi pipi Vamos a perder del duelo This one is out of control I got a burn this city Llegué mori No puedes que destruyas mi cuerpo pero nunca mi espíritu Discribo hermano Tan 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 Con permiso Cuantos son Son 20 esos culiados Si, es un 20 contra 5 Otaro No dejan de salir A hueón Le pego a uno Se arranca Aparece otro Le pego Aparece otro Me tunea Se cura Charly Vamos Charly Eso Charly Charly sal de ahí Charly sal de ahí Charly sal de ahí Charly sal de ahí Corre Corre por tu vida Salta, brinca algo Vuela Guay Ya, gasto el ulti Gasto el ulti ese culiado No, pero me tunearon Ah, hueón Tienen más hueón Flash, hueón Oye que tenia más hueón Mira, tienen 3 flash Dos Fantasmales El limpiar Pero sin cooldown los tienen Y sin cooldown, si Estan jugando en el modo de entrenamiento La cagó hueón Joder, llevo malas runas Tengo mucha reducción de enfriamiento No pregunten como No El poder del morde nalgas, man Se muere Morde nalga, hueón Morde nalga, hueón Espérate He hecho la curita de la pucaracha Y de ahí, de ahí me salqué Solo una kill, hueón No, hueón Hueón Esa le salió buena Hay que admitir que le salió buena hueón Yo no entiendo No entiendo Amigo, fue tanto que hasta me asusté de verdad Esa le salió Mientras Esa le salió Funde No, bueno, te podéis mover, culiado. No. ¡Concha tú! ¡Y todavía sobreviví en la fuente! Partida, culiado de pedazo. Las costumbres de ese pijama. Las costumbres de nada, sí.